¿Qué es el gluten? ¿Qué pa' qué es? ¿Con qué se come? ¿De dónde viene? Gluten, gluten existido. Yo nada más quiero arrancar diciendo esto. Si todo mundo que dice que el gluten es el diablo tuviera razón, no existiría Europa. ¿Cierto? Así de fácil. ¿Por qué? Porque el gluten es una proteína que la encontramos por todos lados, en el pan, por ejemplo, y sus derivados, que la encuentras en muchísimas conservas también. Dices, yo no como gluten. Y tú a la hora que revisas la etiqueta, te das cuenta que sí hay gluten. Pero la cosa es que se puso de moda, no sé por qué mercado técnicamente, en los últimos 10, 15 años, a decir que el gluten, que es un compuesto, como dije, es una proteína, que está principalmente en el trigo, en el centeno, la avena y la cebada, y la verdad no es que sea mala, pero hay gente que sí le hace mal el gluten. Es como decir, la penicilina es mala, ¿para quién? Para el que es alérgico a la penicilina. Pero se puso de moda y resulta que ahora todo mundo dice que el gluten es pésimo. Que no, no es cierto, no es pésimo el gluten, más que para las personas que les cae mal. Los celíacos. Exactamente, la enfermedad, la gente que verdaderamente es alérgica al gluten se llama enfermedad celíaca. ¿Y qué pasa? Que no absorben nutrientes. Son gente que les da anemia, que no crecen, que tienen problemas de absorción de nutrientes, y es una cosa muy seria. Diarreas constantes, ¿no? Diarreas constantes. Entonces, ¿qué sucede normalmente con estas personas? Les quitas el gluten y se les acabó la enfermedad. Exacto. Pero de este porcentaje, haz de cuenta, de 100 personas que te dicen es que el gluten me hace pésimo, probablemente una tenga verdaderamente esto. Puede haber intolerancia, como lo que acabamos de decir de la leche, que a lo mejor comes una pizza y te cae mal, que te sientes muy inflado, te dan gases, etc. Pero no quiere decir que sea pésimo, ya sabes, o un pedazo de pan. Y me remonto a lo que dije al principio, que no existiría Europa, porque ¿qué pasa con Italia? Claro, todo es exacto. ¿Qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con España? Estaría todo mundo frito. Entonces, no es realmente lo que dice la gente. Está satanizado mucho. Está muy satanizado y la verdad es que los alimentos sin gluten son bastante más caros, ahora se consiguen más fácil, pero de 10 personas que vemos que dicen que están malas, menos de 100, menos de una. Pepe, ¿y qué tanto, o sea, tú que en tu consultorio ves a muchas personas, ¿qué tanto estamos acostumbrados a escuchar las cosas que nos caen mal? O sea, saber cuándo nuestro cuerpo nos avisa, o sea, cuando repites algo de la comida, que dices, esto me está cayendo pesado, ¿qué tan educados estamos para escuchar nuestro cuerpo? Te voy a decir, yo le digo a la gente, cuando alguien me dice, algo me cae mal, déjenme decirle los síntomas de alguien que verdaderamente tiene intolerancia, que el gluten le cae mal, es gente que come gluten y, como dices, se sale de diarrea, muchos gases, ellos dicen, me inflamo mucho, gases por arriba, gases por abajo, aunque no necesariamente, todos los gases tengan que ver. No, a ver, ahí Pepe vas a ver mucho más que tú, me operaron del yato y obviamente... ¿Sabes qué quiere decir yato? Yato sabe. Yato quiere decir agujero, entonces tienes que decir cuál de los yatos te operaron. El de aquí, el de aquí, porque el otro estaría bien también, pero no. No, pero hay muchos en el organismo. ¿Qué te quedó? El yato. Yato, tenías una hernia de yato. No tenía hernia, pero tenía yato laxo. Tenías el yato, quiere decir el agujero muy abierto. No, 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 pero fuera de broma. Sí, los aguando. No apretaba. Nosotros tenemos el esófago que entra al diafragma y tiene que estar bien cerrado, y si lo tienes laxo, tienes reflujo y normalmente se presta a que haya una hernia yato. Pero bueno, nada más acabando con lo del gluten. Marta, dale, el agujero guando. ¿Quién es el médico que ve esto? Es un gastroenterólogo, se hacen exámenes de sangre y normalmente una biopsia de intestino, en donde vamos a ver las vellosidades del intestino totalmente planas en personas que el gluten les hace terrible. ¿Cómo se quita? Dejando de comer gluten, que no está nada fácil hacerlo. Tienes que estar supervisado por un buen nutriólogo, porque mucha gente te dice no como nada de gluten y a la hora que revisa su dieta están comiendo mucho gusto. Oye, pero lo que te decía, o sea, cuando tú repites o eructas la comida. Eructas, esa es la palabra. Eructas. ¿Eso quiere decir que tu organismo no lo está digiriendo? No necesariamente, porque, por ejemplo, hay muchos alimentos que son muy aromáticos. Si te comes un pimiento morrón, estás eructando cada rato. El ajo también son muy aromáticos y probablemente lo estés expulsando, pero eso no quiere decir que estén malos. O como el rábano, ¿no? No, que comes rábano y eructas huevo duro. No, eructas feo. No sé si me hable. Eso sí, no, no. No entendí, pero bueno. Solo le pasa a ella. No quiere decir que te caiga mal. Siempre le pregunto en el consultorio. Es que me cae pésimo esto. ¿Qué quiere decir que te caiga mal esto? Entonces hay que ver la interpretación de los síntomas. Pero entonces, ¿sí crees que es absolutamente una moda el tema de, ay, el gluten? Definitivamente es una moda. Y de 100 personas que digan que el gluten es lo peor, que normalmente es la típica paciente que se levanta a las 5 y media de la mañana, se sale, abraza a los árboles, usa ropa de yoga carísima, medita, pero está neurótica todo el tiempo, no toma medicamentos porque los medicamentos son del diablo, pero toma 37 pastillas naturistas que también se metabolizan por hígado en la torre y dicen que el gluten es malo. Como dijeron que dice, no vieron ese meme que decían, güey, yo creo que tengo COVID porque estoy en Tulum y la comida no me sabe a nada. Exactamente. Porque en Tulum ya ves que todo es gluten free. O como tú que eres glúteo free. Glúteo free. Y yo también. Y yo también. Son glúteo free. Yo también. Oigan, pues gracias. No, no, todavía no te vas, que te pasa. Mira, ¿sabes por qué te vas a quedar? Porque este... No, es que también teníamos esta pregunta porque nosotros, la señora Guzmán y yo queremos que Chewbacca tiene reflujo. Por eso tengo siempre el silbarrera. Siempre está haciendo así. ¿Ya es el silbarrera, gerencia de la gana? Siente que tiene algo aquí todo el tiempo y a mí me pasó cuando tenía reflujo que yo pensaba que era como algo de la garganta. Fui a ver otorrinos. Me dijeron, tienes quemado el estrófago y es por el jugo gástrico. Es que es súper común que la gente que continuamente hace este aclaramiento... Ajá, eso es todo el tiempo. ...está refluyendo continuamente. ¡Guacá! Entonces sí puede serse un síntoma de reflujo. Ve a ver, Pepe, te vaya a ver. Y hay que ver si no hay una hernia diatal, que no todas las hernias diatales son operables. También ya platicaremos en otro momento. ¿Crees que sí la dejen entrar en tu consultorio? Con mucho gusto te ponemos una alfombra roja. ¡Ay, Pepe Bandera! ¡Ay, Pepe Bandera! ¡Tomen eso! ¡Auncetida! Oye, Pepe, te vamos a dejar ir porque te tienes que ir al foro de Yuri y luego al de Ciro. Ok, nos vemos aquí mañana temprano. Nos vemos aquí mañana. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Y bueno, ¿qué personajes fueron sustituidos en plena telenovela? ¿Qué hubiera pasado si grandes actores de Hollywood hubieran sido sustituidos por otros en películas famosas? Lo platicamos regresando, Mariana. Verónica.